Hay tantos futuros como personas, para algunos el futuro tiene nombres rarísimos como nanotecnología, para otros el futuro se llama Tomás, el nombre que le va a poner a su bebé. Todos tenemos nuestra idea de futuro, y eso está muy bien, porque pensar en el futuro individualmente nos hace crecer como personas, pero pensar en el futuro proactivo nos hace crecer como nación. Te vamos a invitar a pensar, vivir, soñar, tocar, escuchar el futuro. Tecnópolis, date una vuelta por el futuro.